Música ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenas tardes. Hola Marina, hola Martín, hola, hola Pablo, ¿cómo vas a seguir charlando o no? Está muy bien, está muy bien. ¿Cómo andan? ¿No se han visto hasta recién? Sí, nos vimos pero... Mucho más interesante lo anterior que ahora. Más o menos. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, muy bien. Volvió un poquitito el frío matinal al menos a la tarde, maravilloso. Una tarde maravillosa. Digamos, con quizás estamos hablando del hallazgo de los científicos de la Universidad Nacional de La Plata que han hallado el gliptodonte más antiguo de nuestro país. 5.000 años, ¿puede ser? No, 21.000. Lo que hacen es adelantar 5.000 años la presencia de humanos en Sudamérica. Por eso es tan importante el hallazgo más allá del gliptodonte. Más allá del gliptodonte es que en Sudamérica... Entonces da cuenta de que hubo vida 5.000 años antes de lo que se pensaba en Sudamérica. Es en Morón. Un gliptodonte de la humana gente es un peludo grande. Sí, es parecido. Un armadillo. ¿Usted ha tenido contacto? Tuve uno en mi casa. ¿Vio? ¿Vivo? No, no, no. No. Peludo en la casa siempre he tenido. No, bueno, se come. ¿Quién no se agarra un peludo? Uh, sí. Aparte, se come. Sí, sí. Pueblo de gente trabajadora, a 7 de la tarde en invierno, con los perros al campo, a peludear o a viscachear. Yo lo he visto... En Huica se peludeaba, o sea que estamos en la digresión, con agua. Sí, claro. Los carros con agua en los lotes y se encontraba un orificio de... Eso lo define Jeremías, su forma de hacer y andar por la vida. No, para que los animalistas... Son los peludos, las mulitas, los piches, porque no son todos lo mismo. Pero no, no. Es mucha... O vas con un carro... Es un arte agarrarlo. Por eso, dale agua y tenés que... Algunos van con los perros, porque los perros después te los marcan. Pero si vos no tenés perro de casa, tenés que correrlo vos. Y hay que correr el peludo, ¿eh? Noches de frío, mucho frío. Con Marina hemos quedado aislados de esta conversación. No, no, no. Mira cómo es la técnica. No, no hay que verla. No hay que verla. No hay que verla. Tú cutuco, sale a tucutuco, sale a tucutuco. Yo no tuve contacto con esa hermosa experiencia. Vas con perros y... Pero la técnica del agua, como estirás el agua al pozo y sale. Tan que a 200 litros lo cargan un carro, va con el caballo hasta el pozo. Y le empezás a tirar el agua y los peludos que están adentro dicen, ¿qué pasó? Llegó el diluvio. Llovió. Y sale. Vamos, que está lloviendo. Ayer en Twitter se hizo, muy famoso, muy viral, un video de, tras la lluvia, las últimas lluvias, todos los peludos subidos a los alambrados, los postes de alambrados. Y el dueño del campo, no sé qué sería, lo firme diciendo a ustedes que no me creen. Porque es buen chiste de campo, que los peludos se suben a los postes, están todos arriba agarraditos ahí. Por eso la frase quedó como peludo de regalo, porque sale forzado por el agua. Otro dato que estábamos hablando con nuestra productora. Se ríe el sonidista, no nos creen. Me preocupa que estemos haciendo un programa federal del interior, de un canal del interior para que la gente se conozca lo que es. Yo me lamento no haberme tocado esa experiencia. Pero le vamos a retirar la ciudadanía bonaerense, porque no puede ser que alguien que se ha hecho. A mí me pasó, y lo tiro acá, reconociendo mis errores y para la discusión, una cosidad divina. Yo reconozco a vosotros, ya lo vimos. Narda Lépez, en un programa muy interesante que tenía, contándole cómo era la carneada. Yo escandalizado, ayer escuchaba en Buenos Aires un programa de radio, del programa Feynman que le gusta a usted. No sabía lo que era la carneada y se reía. Puedes no saber, pero no podés reír. No reír, sí, claro. Bueno, estamos en la semana precisamente de las carneadas. Claro, ya pasando. Ya las últimas. Sí, sí, sí. Ya las últimas, bueno. Y ella puso en una olla una cabeza de cerdo. Y fue un escándalo. Fue un escándalo. Ah, sí, claro. Me parece una vergüenza que debatieron eso. Claro, porque es cultural y se hace. Sí, sí, es cultural. Bueno, salieron los protectores de animales a defender esa cuestión. No van con para nada eso. Yo le puedo asegurar que si aparece un video de alguien cazando un peludo, llevándolo a las brasas, haciéndolo cocinar. Y tenés un problema. Y tenés un problema. Tenés un problema, naturalmente, cambiaron los tiempos. Sí, 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 pero... Usted porque no quiere reconocer que... No, 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 yo estoy con Pablo. Adoro los animales y soy animalista. Sí, pero... Pero si tiene hambre es un límite... Sí, que a veces se va a hacer. Pero bueno, la porteñitud es así también. Y otra cosa. Más cuando es para llevar alimento a la comida. Bueno, Nico. De otra manera no sé. Porque estamos hablando de eso, ¿no? Sí, claro. En el caso de los peludos, de la liebre. Vamos a presentar algunos títulos que tenemos... ¿Cómo le riramos el comienzo del programado? ¿Cómo levantamos esto ahora, no? ¿Cómo lo ha programado, no? Ocho horas. Analizando cómo habrías el programa. El criptodonte y el peludo. Algunos títulos. Además... De el criptodonte y el peludo. Claro, hay otras cosas que pasaron. A todo esto hay unos cuantos científicos de Coliseo. Ya son 300 los bomberos que combaten el fuego en el Cerro Champaquí. Más de 5.000 hectáreas afectadas. El vocero de la Secretaría de Gestión de Ríos Climáticos, Roberto Schreider, dijo que las condiciones climáticas previstas para el día de hoy fueron las que complicaron las tareas contra el incendio, para combatir el incendio. La Casa Rosada va a invitar a firmar el Pacto de Mayo al gobernador que no estuvo presente. Estamos hablando del gobernador de la provincia de Santa Cruz, Vidal. Pero no va a invitar a la firma Victoria Villarroel. No está contemplada una invitación similar a la vicepresidente que no viajó por una gripe. Los números de la industria que siguen en caída según la Unión Industrial Argentina en mayo. La actividad tuvo un retroceso del 14,3%. La entidad Fabril midió que en relación a abril también hubo una contracción del 0,6%. Los datos de junio anticipan otro mes con números en rojo. Se perdieron más de 21.000 empleos desde agosto. Argentina lideró el ranking de inflación de América Latina en el primer semestre de 2024. Cabe recordar que el Fondo Monetario Internacional además prevé una contracción del 3,5%. Esta previsión cayó siete décimas respecto a abril. Para el 2025 el Fondo Monetario Internacional mantiene una expectativa que el PBI de Argentina se expanda un 5%. Desaparición de Loan se cumple en 34 días de la última vez que fue visto el niño tras participar del almuerzo y el 9 de julio detuvieron a Francisco Amando Méndez, el ex policía señalado en el día de ayer por la Udelina como informante del comisario Walter Maciel. En total ya son ocho los detenidos. A 30 años del atentado de la AMIA fuerte amenaza en medio de un medio cercano al régimen iraní, al gobierno de Milley. En el momento adecuado Teherán le hará lamentar su enemistad. El diario Teherán Times publicó una contundente editorial en la semana del 30 aniversario del atentado a la AMIA y después que Casa Rosada designara a Hamas como organización terrorista. Las vías de contacto, usted se puede comunicar con nosotros, lo puede estar haciendo a través del código QR, lo puede estar haciendo a través de las distintas vías, allí está para poder escanearlo y poder estar en contacto con nosotros. Si tiene algún dato, por ejemplo, de cómo se casan los peludos, lo puede enviar ahí para dar crédito. Acá me están mandando televidentes del programa que también se casan chanchos jabalí con perros. Eso se sigue haciendo. Un debate que tuvimos aquí en el noticiero. Sí, se sigue haciendo. Bueno, quiero decir algo al respecto. La cantidad de jabalí que se está comiendo en la zona rural o periférica porque son una plaga, porque están en todos lados y porque también es un alimento que se consigue gratis. Habría que ver ahí la cuestión sanitaria, pero que es una realidad. Sí, porque contraen triquinosis, al igual que los chanchos domésticos. Se no pasan por ningún control sanitario. Se carnean y pasan sin los análisis, por eso se recomienda. Que en muchos lugares es gratuito, digámoslo, por si alguien no está viendo, pasa por la universidad y te lo hace gratuito. Sí, direcciones de bromatología lo hacen de forma gratuita. Pero vinculado con la caza con perros, bueno, eso sí es una polémica, involucra a otros animales. Es como una práctica bastante sanguinaria cuando uno lo ve a la cuestión de los chanchos jabalíes. Pero hay en provincias donde directamente durante todo el año está habilitada la caza, no con perros, pero sí la caza de jabalíes, o al menos durante algunas épocas del año, como en La Pampa o en San Luis. Eso tiene que ver con una especie que fue introducida precisamente por motivos de caza. Los trajo Pedro Luro en su momento para instalarlo en un coto, la provincia de La Pampa, y desde entonces se ha convertido en una plaga. Hay dos formas de cazarlos, los chanchos jabalíes. Una es cruenta con perros, que pone mucho, por más que los perros están incluso genéticamente preparados para eso, y otra es esperarlos en la aguada, apostados horas y horas que bajen a tomar agua. Y ahí un disparo y el chancho, nada más. ¿Tiene entendido que cuando se introduce una especie en un espacio que no es autóctono, se convierte en plaga? ¿Puede ser? ¿Y por qué no tiene, en muchos casos? No tiene predador o tiene una dinámica de reproducción, como es el caso del jabalí, que se vuelve imparable. Y otra cuestión que no tiene nada que ver, pero que es con la invasión del terreno del animal, ¿no? ¿Te acordás del Nordelta con los castores, por ejemplo? Sí, por eso está muy bien. Los castores están muy bien. Los carpinchos. Sí, carpinchos. Castores es en Tierra del Fuego. Sí, castores en Tierra del Fuego. Que también fue otra especie introducida. Los carpinchos. Los carpinchos en el Nordelta. Hombre, con un nombre urbano. Pero además, lo de los jabalíes, nos decían en San Luis, bueno, en La Pampa lo suspendieron el año pasado, la cacería abierta durante todo el año. Y en San Luis hay lugares que son parques y que ingresan y hacen desastre, porque subvierten toda la flora y la fauna autóctona. Bueno, y además hay que sumarle, la gravante en el caso de los jabalíes, de los accidentes automobilísticos que se generan, porque se mueven en piaras y de la nada aparecen en medio de las rutas y todos los años se contabilizan, por lo menos en la provincia de San Luis, muertes de personas por accidente de tránsito generado por eso. Sabemos más de esto que de cualquier otra cosa. Pero estamos en el sur profundo. Estamos en el sur profundo. Pero es una agenda nuestra también. Bueno, de hecho hoy es título en los medios de Buenos Aires, lo vi en Clarín y lo vi en otros medios, el padecimiento de vecinos de un pueblo del sur de la provincia de Buenos Aires que se llama Hilario Azcazubi, está cerca de Bahía Blanca, casi en el límite con Río Negro, que están invadidos por los loros barranqueros. Se ven los videos impresionantes, son nubes de loros moviéndose por el pueblo, los vecinos no pueden dormir, los loros barranqueros producen un sonido muy característico y bastante molesto. Y bueno, están pidiendo que se haga algo y aparecen allí los distintos debates en torno a si se debe avanzar con la plaga, qué se hace, qué termina. Acá hay muchos loros barranqueros también. No hay nubes en la zona urbana, claro. En mi barrio hay muchísimos loros barranqueros, pero no es clava comunitario. Pero no eran los vecinos suyos, ¿no? No, yo tengo adentro de mi casa una población... Importante, importante, importante. Bueno, vamos a meternos en un tema serio. Mañana se van a cumplir 30 años del atentado a la AMIA. Se puede igualar con 30 años de impunidad, ¿no? Lamentablemente también en este sentido algo para reprocharnos, bueno, todos, digamos, de la Argentina, el que más tiene que ver con el que menos tiene que ver. El 18 de julio de 1994, a las 9.53 horas, una exeplosión en el edificio de la Mutual Judía provocó la muerte de 85 personas. A tres décadas del hecho aún no hay condenas por las responsabilidades materiales e intelectuales del atentado. Sí hay condenas en el expediente por encubrimiento. El atentado fue calificado como delito de lesa humanidad y por eso no prescribe. El Gobierno Nacional presentó un proyecto de ley para habilitar los juicios en ausencia. Algo que, por ejemplo, en algunos de los actos que se fueron adelantando en distintas provincias, por ejemplo, de juicios por ausencia, el gobernador de la provincia de Córdoba, Martín Charllora, volvió a reiterar este apoyo. Y esto ligado, digamos, lo de los 30 años, ligado también con uno de los titulares que marcábamos recién, lo de la amenaza. En el momento adecuado, Teherán le hará lamentar su enemistad dirigida hacia las reacciones o las acciones del Gobierno de Javier Milei, ¿no es cierto? Una situación allí que se veía, y lo veían algunos especialistas a nivel internacional que tienen mucho contacto con estos temas, decían, esto no es gratuito. Cuando digo esto es las acciones, los dichos y las demostraciones que ha hecho el Gobierno argentino con Javier Milei con respecto a esta parte del mundo allí en Oriente y demás, situaciones que son complicadas. Hoy el vocero presidencial negó que hubiese existido algún tipo de amenaza directa contra el Presidente o contra el Gobierno, pero esa frase la publica... Sí, porque The Grand Times no es un diario, un medio público, no responde el Gobierno, pero tiene una editorial que es pro gobierno iraní, pro régimen iraní. Exactamente. Por lo más que no sea una amenaza oficial de un grupo terrorista, es lo que se está anunciando... Lo que publica la editorial de un diario que es pro gobierno iraní. Voy a decir una obviedad, pero la tengo que decir. No naturalicemos que por más allá de la decisión que tome un Gobierno respecto de su alineación o no ser más o menos bravucones y tener cualquier tipo de bravatas, no por eso se puede justificar absolutamente nada. ¿No? ¿Lo del atentado? Sí. No, posible, una amenaza. No, no va por ahí. Pero sí es cierto, y lo hemos visto con aquello de Santa Fe, con Puyaro sacándole fotos a los narcos presos, que cuando realizás una acción de este tipo es posible que ocurra una respuesta. ¿Tenés algunas reacciones? ¿Tenés algunas reacciones? A eso lo tienen que saber los especialistas. A eso es lo que vos hiciste, ¿no? Tenés que tener responsabilidades en temas tan sensibles a la hora de mostrarte, digamos, no digo no tener una postura, porque la podés tener de distintas maneras, digamos, no de cierta manera que pueden llegar a tener reacciones que pueden llegar a ser aún peores. Sí, por eso. Yo lo defino así, esas bravatas de Milley, esas bravuconadas. Que no son neutros, Pablo. No, por eso digo, tenés que prever que puede haber, que podés desencadenar algo. Lo que dice... En un país donde no tenemos ningún tipo de seguridad, está claro, ¿no? Claro, no estamos preparados para posicionarnos así. Ah, en un país que... Perdón, perdón. No, no, completé la idea. No, que lo que dice el Tehran Times es que le cuestionan al gobierno de Javier Milley su acercamiento a la primera línea del escenario anti-Irán de la red sionista internacional. Eso es lo que le cuestionan. Estas tres décadas, estos 30 años, me parece que incluso más allá de el pendular de las relaciones internacionales, ha sido un compendio de errores infligidos desde el Estado para garantizar la impunidad, ¿no? Ha habido una sucesión de acciones del poder político en distintas etapas, en favor o en contra de esclarecer los hechos que nos ponen a todos en la indefensión de saber que cuando el poder político está involucrado en algo, empieza a complicarse la resolución sin querer compararlo, porque no tiene ningún punto de comparación, lo estamos viendo con el caso de Oroa, ¿no? Con el que se lo va, exacto. A mí me sorprende, básicamente, con el atentado de la AMIA que no ocurre con lo de la Embajada de Israel, cómo la comunidad israelí o la comunidad judía se dividió y parte agua respecto de adhesiones y rechazos. No están todos juntos. Hoy yo le preguntaba en la radio al rabino cordobés Polacov y decía, lo que pasa es que ustedes, los católicos, tienen la concepción verticalista de que hay un papa que baja las líneas directrices de toda la iglesia y los judíos tenemos atomizada, por la propia historia del pueblo hebreo, atomizada la concepción de seguimiento religioso. Entonces, hay algunos que adhieren a determinada ideología religiosa y otros están en la vereda de enfrente. Por eso hubo colisión de intereses, porque sorprende en la comunidad judía que haya gente que apoya determinadas acciones de los gobiernos que pasaron y otra que la rechaza al extremo, siendo ambos de la misma comunidad. Dicho esto, quiero aclarar que el atentado no fue a la comunidad judía, sino que fue a la Argentina. Murieron argentinos, inclusive murieron en ese atentado entre las 85 personas. Había trabajadores paraguayos, bolivianos, inmigrantes que habían elegido vivir en este país. Bueno, con respecto a lo que decía Marina, yo ahí lo que veo es que tampoco está mal tener una postura, la que tiene el gobierno argentino, digamos, que se posicione de cierta manera ante algún hecho. Lo que está mal son las sobreactuaciones. Bueno, ese es el tema, ¿no? Tiene que medir las respuestas. Porque dice, bueno, nos oponemos porque el gobierno argentino o Javier Milley toma la posición de estar dentro... Bueno, el gobierno argentino toma, o Javier Milley toma esa posición, digamos, no esa acción per se merece una amenaza. Sí, está bien, vos lo dijiste por encima, pero quizá la raíz del problema es ese, ¿no? ¿Quién toma la decisión? El gobierno argentino, el Estado argentino, Javier Milley. ¿Quién se posiciona de esta manera? ¿Por qué? Es una política internacional. Todo eso lo estamos haciendo mal, me parece. Sí, bueno, ni que hablar. Hay errores de acciones internacionales, de políticas internacionales que son muy marcadas, ¿no? Digo, en estos siete meses ha habido bravuconadas. El caso Brasil. El caso Brasil, el caso Bolivia, el caso España. ¿Cuánto se juega la relación con Brasil, con Donald Trump? Si gana o no, ¿no? ¿Cuánto lo va a favorecer a Javier Milley que gane Donald Trump? Digo, teniéndolo en cuenta a Lula, hemos hablado del otro ya, pero sumándolo a Lula a esta discusión, buscará que sea Milley su líder en Sudamérica? Donald Trump, si gana. Y posiblemente. Hoy Biden abrió la puerta de la posibilidad de bajarse, ¿no? De la candidatura. Sí, yo creo que la presión es muy fuerte, ¿no? Hacia esa situación. Sí. Necesitan un golpe de efecto los demócratas. Se no tienen que perder la elección. Tras lo que ocurrió el fin de semana, que no me animo a calificarlo, y seguramente lo han debatido ustedes el lunes, yo no me animo a calificarlo. ¿Calificado como un atentado? Yo no me animo a calificarlo. Bueno, 30 años, mañana va a haber acto. Va a ir Javier Milley, digamos, ¿no? Al acto central, va a estar presente el presidente argentino. Un judío de la última hora, ¿no? Converso. Está en proceso de conversión. En proceso de conversión. Hablando de acciones, no tiene que ver con el gobierno argentino en sí, pero sí con legisladores que representan al Bloque de la Libertad de Avanza, diputados, en este caso nacionales, que realizaron una visita extraña en el día de hoy, que en la tarde han recorrido los distintos portales. Diputados libertarios fueron a visitar a Alfredo Astiz y otros represores. Esto fue en el día de ayer. La noticia está comenzando a repercutir en el día de hoy porque le pidieron explicaciones a Martín Menem a ver si había sido una acción en definitiva del bloque o bien una acción individual de aquellos legisladores. Ya han salido a explicar y en la explicación embarraron más la situación. Es peor la explicación. Sí, es cierto, porque en realidad... Es cierto, pero la justificaron. Alimentaron la teoría de los dos demonios. Sí, totalmente, Guillermo. Fue como volver a hablar de una guerra, porque la batalla es una unidad de una guerra, poniendo esto como una guerra. Yo esa explicación no la escuché propio de los legisladores que fueron. Sí, sí, sí. Dicieron declaraciones. Dicieron declaraciones en ese sentido. Dijeron que no son represores, son excombatientes. Eso es lo que yo leí. Que libraron batallas. Me cuesta creer que ellos hayan dicho eso. Sí, dijeron eso. La batalla es una unidad dentro de una guerra. Quizá habría que nombrarlos para salvar el honor. Pero fueron varios. Son cinco. Fueron varios. Entre ellos una diputada mendocina. Los tengo acá, si quieren. Sí. Aida Ferreira, Guillermo Montenegro, María Fernanda Araujo, Rocío Bonacci, Beltrán Benet y Lourdes Arrieta. María Fernanda Araujo fue durante mucho tiempo presidente de la asociación que reúne a los familiares de los caídos en Malvinas. Bueno, en ese sentido, Martín Menem dijo que había sido una acción individual de ellos. Por eso está bien, Pablo, en así remarcarlo, que no tenía nada que ver con una acción del bloque de la libertad de avanza. Lo salpica Martín Menem, que ya tiene fecha de caducidad su mandato como el titular de la Cámara de Diputados. A ver, Pablo. Hasta fin de año y después no sigue, porque ha roto su relación ya con todos. Y muchos creen que esto es una operación para terminar de restarle poder a Menem. Allá hay otros reflejos, en este caso Infobae también. ¿Pero no es un nombre de Karina? Sí, se lo ve muy cómodo en los bancos. Sí, por eso me sorprendió. SS, por ejemplo, bueno, las fotos. El titular, si podemos ir al título a ver cómo lo... Y son los diputados que están pidiendo la prisión domiciliaria para los represores, ¿no? Fuerte malestar en el bloque libertario. Algo a lo que la justicia, con muy buen tino, siempre se ha negado, ¿no? Después de los juicios de leso. Bueno, Martín Menem negó que se esté en proceso de discusión y debatir algún tipo de beneficios, ¿no? En Cámara. Yo quiero hacer una barbaridad y una subjetividad de la cual me puedo repetir acá un rato. Pero me parece que están los represores y un escalón más arriba está Astiz. Claro, el nombre de Astiz es fuertísimo. El infiltrado, el traidor, el responsable de la muerte de las monjas francesas que se hacía pasar por allá de ellas. Pero además, después de haber hecho todo eso, se solazó de su conducta. No es que se arrepintió. En declaraciones periodísticas posteriores, dijo sentirse orgulloso de haberlo hecho. Yo me quedo con lo que dijo Pablo, que era casi como para el minuto final, ¿no? La que tiró ahí, lo de Martín Menem, lo dijiste con mucha seguridad. Sí, sí. Con mucha seguridad. Bueno, aseguran que su mandato llega hasta fin de año y que ya no será el titular de la Cámara de Diputados. Lo vamos a ampliar. Vamos a transformar en el último minuto. Muy bien, muy bien. Cómo no. Bueno, queríamos mencionar esto porque, como dice Guillermo, esta visita fue en el día de ayer y toma relevancia pública. El llamado del ángel de la muerte. Exactamente. En el día de hoy. Lo que dijeron, que para mí también, como dice Guillermo, para mí es gravísimo lo que explicaron los... Sí, yo... Porque es peor todavía lo que dicen después. Para mí es peor. Dicen, no son represores, son excombatientes de una guerra. Una guerra implica dos estados, no un estado contra un grupo. Son dos estados, dos ejércitos. Pero es más o menos lo que se dijo en campaña, ¿no? Y la teoría de los dos demonios de vuelta. No tiene mucha diferencia lo de Mirai o Villarroel en su momento de campaña. Pero no lo podemos naturalizar. No. Porque ya lo hayan dicho, no nos habilita a nosotros a dejarlo pasar porque ya lo dijeron. Pero vos te sorprendés con esa situación. No, no me sorprendo. Quiero remarcarlo porque me parece que es grave. A mí no me sorprende porque, evidentemente, hay una línea de pensamiento dentro de la libertad de avanza que abone esa teoría. No me sorprende, pero no me acostumbro y no lo naturalizo y no lo voy a dejar pasar nunca. Y está muy bien. Hablando de números económicos y hablando de la realidad, ya vamos a ir con las placas que tenemos de lo metalúrgico. Pero hoy ya no es manta corta, ¿no? Porque hoy a la mañana se hablaba de los efectos de mercado en el día de ayer de manta corta. Se retuvo el dólar blue, pero crecía el riesgo país, caían los bonos y demás. Hoy fue todo negativo porque se rompió la racha que iba bajando el dólar blue, los bonos siguieron cayendo y la economía hoy marcó. Y volvió a subir el riesgo país. Sí, y volvió a subir el riesgo país. Sí, una situación muy complicada y que el gobierno, a pesar de intentar intervenir o de intervenir para contener el dólar blue, hoy no lo pudo hacer. No. Hoy no lo pudo hacer y volvió a subir. Están celebrando, de todos modos, desde el gobierno, otro número que dio a conocer hoy el INDEC que tiene que ver con la inflación mayorista. Ah, sí, es cierto. Bueno, hasta el propio presidente hoy publicó hace algunos momentos un mensaje donde, bueno, destaca esto. Se ve allí el número 2,7% fue la inflación de junio, la inflación mayorista, los precios mayoristas de junio que dio a conocer el INDEC y el presidente pone allí con mucha exclamación vamos, la inflación mensual anualizada pasó del 17.000% en diciembre a una tasa del orden del 35% anual. Luis Caputo, los libros te citarán como el mejor ministro de Economía de la Historia por evitar la hiper sin violar los derechos de propiedad, sin controles de precios y sin fijar el tipo de cambio. Todo con un ajuste fiscal del 15% del PBI, 5% del Tesoro y 10% cuasi fiscal. Viva la libertad, carajo. Bueno, siempre hay un número que se encuentra para celebrar, digo, del gobierno porque presentaron los 6 meses de superávit fiscal también, digo, como número positivo en Valentonado. Y el enviado del gobierno a Estados Unidos a reunirse con el Fondo Monetario Internacional dijo que la inflación o sea que vamos a conocer el mes que viene va a ser del 3,7%. ¿3,7%? Sí. Bien. La más baja de... Este mes, Andrés. Claro, de este mes. Este mes que no terminó todavía. De que estamos transitando. La tendencia, claro. Estamos a 15, 15 días, pasaron, 16. Y la inflación mayorista es muy importante, ¿no? Porque refleja más o menos es un dato de lo que se viene a futuro. No necesario. No, bueno, pero en gran parte. Muchas veces lo refleja. La inflación mayorista es generalmente la inflación contenida. La caída. Que no se trasladó todavía a precios. Eso no quiere decir... No, bueno. Cuando antes se tenía una inflación mayorista elevada decíamos vamos a tener una inflación mayorista elevada. Ahora que... La inflación mayorista es la inflación contenida. Ahora que está baja presupone... ¿Sabes cómo se explica la inflación mayorista? Presupone... Se supone que el mayorista... Sí, ya... El mayorista ya impaltó en precios lo que no hizo el minorista. Exacto. Lo que no hizo el minorista porque el minorista no puede trasladarle inmediatamente los costos a su cliente porque pierde ventas. El mayorista eso no le importa. Lo traslada igual. A la tendencia. Por eso se habla de inflación contenida. Digamos, para entender la celebración del gobierno que haya sido baja se entiende que es una inflación que viene baja para los próximos meses. Es una mentira. Que se celebre... La cosa que estoy celebrando mi ley ni el 17.000 ni el 35 son reales. Ni el 17.000 proyectado ni el 35 que también proyectó. No, no, pensé que... Bueno, es su propio mundo. Está bien. Porque el número lo da el país de las maravillas. El número lo da el INDEC por eso te miré cuando dijiste que es una mentira y digo... No, no, lo del tweet no, lo del INDEC a mí me parece que no es un dato que... Es un dato, por eso. Claro, sí, sí. La interpretación del dato. El superávit también es un dato. Para mí es un dato. Yo lo discutí con ustedes cuando empezó este ciclo lo voy a seguir discutiendo. Hoy lo hablé en la columna. El superávit del que se enorgullece es de junio 238.189 millones de pesos. ¿Sabe cuánto es eso en dólares? Nuestra compañera que es ama de casa, Silvia, nos habla de 184 millones de dólares. 184 millones de dólares ahorró el Estado en todo junio. ¿Sabe? En lo que va de julio se fugaron del Banco Central. ¿Cómo se fugaron? ¿Lo hizo el gobierno? Sí, sí. Lo tuvo que liquidar para que se controlara el dólar. 600 millones de dólares. Es decir que en 15 días se fueron tres superávit mentirosos, ¿no? De Caputo. Y más allá de los números yo creo que resalta nuevamente, ¿no? Otra vez felicitando a Caputo y realzando la figura se augura al ministro un lugar en los manuales de historia. Lo tiene, ya lo tiene. Les puedo asegurar que Caputo, Luis Caputo ya lo tiene al lugar en los manuales de historia. Pero él lo toma de positivo. No, no, lo tiene. Él lo toma. Milet dice que lo van a ponderar. Dijo que pasó. No dijo que lo van a ponderar. Bueno, estimo yo, estimo yo, estimo yo que lo van a ponderar. la lectura que es. Las consultoras miren semana a semana la inflación. Sí. La inflación es el mejor número que tiene. Oye, de esta, de este mes. El dato de inflación para Javier Milet es el mejor número que tiene y creen que si hay chances de ganar la elección del año que viene es sobre la base de la inflación. Porque le dicen a la gente, bueno, hay una construcción también, ¿no? Sí. Macri llegó al poder diciendo vamos a ser más honestos que el gobierno anterior. No lo logró. Fue un fracaso en esos términos, ¿no? Digo, de construcción política de discurso. Milet no viene diciendo, no llegó al poder diciendo vamos a ser más honestos. Él dijo, vamos a bajar la inflación, vamos a mejorar la economía. Bueno, él puede todavía sostener esa promesa hacia el año que viene con los números de ahora. Sin embargo, Miguel Quirrell, que es uno de los economistas más importantes, que en algún momento, bueno, asesoró a Scioli y al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, dio a conocer los últimos días los números de la inflación que miden semanalmente. Y no son buenos los números de las últimas dos semanas. De hecho, están mostrando un repunte, hay un gráfico por ahí, después, por ahí, si lo tenemos lo podemos compartir. Pero, hay una amenaza, claramente, para la gran promesa que es Javier Milet, que tiene que ver justamente con la inflación. Ese es el dato. Bueno, pobreza cero era la promesa de Macri. De Macri. Claro. ¿Ustedes la ven? ¿Ustedes ven la desaceleración de precios? ¿Lo ven? ¿La inflación? No, no, en el día a día. Eso que Milet está celebrando, ustedes lo ven. Y yo en alimento veo que se ha frenado la suba de alimentos. No, sí, y respecto del año pasado se nota mucho. Bueno, en la carne también. Respecto de diciembre es abismal. ¿Qué es lo que más consumo? Lo otro. Permítame, coincidir con ustedes. Yo creo que está aumentando. Está aumentando, por ejemplo, platos de restaurante está aumentando. Servicios de comida que te envía por delivery está aumentando. Bueno, no sé si está aumentando. Pero vos me decís, yo también te digo, aumentan los teléfonos, aumentan las prepagas. No al ritmo que venían. Yo creo que los dos tienen razón. Ha habido una desaceleración de precios, han bajado algunos precios y lo que dice Guillermo es lo que dice justamente esta consultora. Y lo que sí, sobre la base de lo que está ocurriendo con el dólar, es como que en los movimientos de las últimas semanas los formadores de precios en torno a los alimentos tomaron la decisión de, bueno, si bien todo el mundo sabe que hay margen, hay margen. porque calcularon con un dólar de 2.500 cuando aumentaron en noviembre y diciembre, pero trasladan lo que pasa con el dólar, ya lo habrían empezado a trasladar a precios. Sí, es cierto. El sector metalúrgico tuvo una fuerte caída del 17,3% en el mes de junio. Estos son los números. El sector que menos ha caído durante el mes ha sido la maquinaria agrícola. El punto que menos cayó en cuanto a la disgregación de los rubros. Ahí, Martín, tenemos lo que es justamente... Bueno, exactamente. Maquinaria agrícola cayó un 9,6%. Que es un montón, ¿no? Que es mucho. Sí, que es mucho para un sector que venía teniendo una dinámica muy importante. Y en la época. Con mucho impacto en la provincia de Córdoba y Santa Fe, sobre todo. Autopartes, 17,1% para abajo. Otros productos del ámbito del metal, 20,2%. 19,1% en el rubro de los equipos eléctricos, 17,6% bienes de capital, 15,7% la caída en equipos médicos, 24,7% en fundición y 15,5% en carrocerías y remolques. Solo en la provincia de Santa Fe hay 10.000 operarios de las... industriales sorprendidos. Sí. 10.000. Bueno, estuvimos hablando recién con el presidente de la Cámara del Neumático de Córdoba. FATI ha comenzado un procedimiento de crisis, es la única empresa que fabrica neumáticos en Argentina y Bridgestone Firestone empezó, pidió un procedimiento de crisis para despidos. Es muy interesante lo que pasa con el neumático porque a la vez es un barómetro de la actividad. Más en Argentina donde no hay trenes, es decir... Sí, todo rueda, digamos. Claro. Pero además también tiene que ver con el consumo familiar. ¿Cuántos autos usa cada familia? ¿Si lo usa para ir a trabajar o no? Bueno, no se está vendiendo nada. Y ellos también están dando por perdido el año. Dicen que el agro no está comprando. No está comprando. Y también es cierto que ha proliferado mucho la venta de las marcas chinas que se han metido en el mercado y que son un sustituto más accesible que las marcas que tradicionalmente se comercializaban en Argentina. Las empresas lo que dicen además es que sufrieron un golpe fortísimo, casi mortal, con aquel paro brutal del sindicato de los trabajadores neumáticos. ¿Te acordás que no había neumáticos en Argentina? Bueno, además de otra cosa que no dije, la caída de los, la venta de autos cero kilómetros, ¿no? Eso claramente impacta a los neumáticos. Pero digo, que aquel paro de los trabajadores en el neumático hizo que las empresas internacionales, el consumo que había internacional, que le permitía ingresar dólares a la Argentina, terminara con los contratos con las empresas argentinas porque compró en otro lado, porque no había seguridad de que Argentina siguiese proveyendo después de aquel bloqueo que hubo que no se trabajaba en las fábricas argentinas. Y un dato que es absolutamente colateral, que no tiene que ver con la economía, pero que sí tiene, porque escuchaba las referencias en este sentido, el tema de la seguridad, ¿no? Porque se extiende el cambio de neumáticos, por ejemplo, sobre los familiares, no aquellos que están controlados y que deben tener neumáticos de calidad como transporte público, debería ser así. Es todo un tema. Debería ser así, pero que tiene una influencia en la seguridad, ¿no? Bueno, en los camiones lo que ha aumentado es el recapado de los neumáticos y de hecho es algo que cualquiera puede observar cuando circula por las rutas, te encontrarás con los pedazos de caucho, lojas de las cubiertas. Exactamente. Todas las cubiertas. Eso es un indicador. Bueno, y además se abre que es otro tema también, ¿no? El tema de sin controles para la importación de indumentaria y calzado, ¿no? Que hay mucha preocupación en la industria textil de la Argentina. Sí, nacional. Es otro tema en ese sentido que puede llegar a tener un impacto. Ahí tenemos lo que estaba planteando recién de la consultora de Miguel Kigel. Esto es semana por semana. A ver, Pablo. Fijate lo que tiene que ver con los rubros. Bueno, es muy difícil de ver en este tamaño, pero es una referencia. Vean ustedes en cada rubro la verdulería es verde, almacén naranja, limpieza gris, bebidas violeta, lácteos, amarillo. Vean ustedes cómo se dio en lo que es la primera, bueno, esto desde la última semana de junio. Ahí ya empieza a levantarse, ¿no? Sí, sí. Después continúa de verde a verde durante la primera semana de julio y el repunte en la segunda semana de julio. Acá tenemos que lo que más aumentó es la verdulería, obviamente las heladas de por medio y todo lo que tiene que ver con eso ha impactado mucho. Pero vean ustedes lo que pasa, por ejemplo, con la limpieza y el almacén en naranja han crecido y los lácteos también, con lo cual desde la última semana de junio hasta la segunda de julio se está dando un repunte. Esto es Miguel Kigel, una de las personas más serias que hay con su consultora en Argentina. Las economas de mi casa dicen que lo que está bajando son los productos que son perecereros, que tienen fecha de vencimiento y que la gente son productos que no forman parte de la canasta alimentaria básica. Albajores, galletitas, caramelos. Que son tablas. Exactamente. No es contra decir sino apoyar. Más que bajar tenés súper ofertas. Súper ofertas, claro, que implica directamente una baja. Yo tengo un producto que ha bajado mucho. Yo conseguí un alfajor, se lo quiero decir al 2x1. Tortas, las tortas, todo eso que la gente no está comprando. Yo tengo un producto que ha bajado mucho. ¿Cuál? La yerba. Ah, sí. La yerba ha bajado. Bajó la calidad. Ah, sí. De la misma marca. Sí. Sí, la del paquete amarillo. Por ejemplo. Sí, la del paquete amarillo, sí. Que era la máscara. Pero ha bajado el precio, digamos. Algo pasó ahí, hay algo raro, Sí, sí, por eso digo yo. Los sospechos. Ah, perdón, pero no estaban importando yerba de Brasil para mezclarla, para bajarle el precio y mezclarla y eso no está impactando en la calidad. lo hemos hablado. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a cambiar el tema porque sigue las repercusiones de los cánticos xenófobos de la selección argentina. Vamos a hablar de eso. No, no, vamos a hablar de las repercusiones que ha tenido. Entre ellas, la de Guillermo Jeremía. La de Guillermo Jeremía. Ah, ok. Ha posteado. Tenemos el posteo de Jeremía. ¿En serio, Guillermo? ¿En serio que ha posteado Guillermo con respecto? ¿Se ha pronunciado en las redes sociales sobre este tema? ¿No lo siguen a Guillermo? No, no, lo siguen a seguir. Lo siguen a seguir. Sí, lo siguen a seguir. No, se aburriría si posteo poco. ¿Pero esto lo hizo o no? Sí. Es un hermoso debate. Sí, sí. es un hermoso debate. Es muy interesante. Vamos a escuchar porque el gobierno nacional le reclamó o le pide o un funcionario le pidió Sugirió. Sí, sugirió que Messi debe pedir disculpas. No, llegó tarde. Y el chiquitante. Noticia vieja. ¿Por qué? Es viejísimo. Julio Garro. Pero además... Eso fue como a las 9 de la mañana a las 10. A las 2 de la tarde ya había cambiado el parecer, Julio Garro. No, antes. ¿Antes fue? Sí, antes. Pero esto no costó dormir la siesta. Pero además ahora Javier Milay retuitea un tuit que pide la renuncia. Un troll que pide la renuncia de Garro. De Garro. Sí, si hay un troll que pidió la renuncia de Garro, Garro fue. Sí, no, porque primero lo marcó el gordo Dan. El gordo Dan. ¿Fue bien? Primero lo marcó y dijo, en realidad dijo, directamente le puso ya sabés cómo termina esto. Como diciendo, Garro fue. Tengo más. Al pelado Trebu. Acabas de escrachar el pelado Trebu. ¿En serio? O sea que sí. Que se busque un trabajo nuevo. Traductor reposteo que es una de las figuras del gordo Dan. Bueno, escuché, escuché un voz. El capitán de la selección debe salir también a pedir las disculpas de ese caso. Lo mismo que el presidente de la AFA creo que corresponde y coincido con vos. Es algo que nos deja como país mal parados con tanta gloria. Pero bueno, esto de poder llevar ese plano a algo ejemplificativo creo que también es muy bueno y se hace mucho en nuestro país y en el mundo. Yo creo que es una oportunidad ante este hierro. ¿Pero qué es lo que nos llegó? ¿Qué es lo que nos llegó al fútbol grande? No entendí, perdón. Este tema de pedir las disculpas de que sea con alguna sanción más ejemplificativa que la sociedad pueda ver que el fútbol también pide perdón. Entonces, esto que comentabas vos que todavía sigue siendo muy laxo, ¿no? Bueno, tiene las horas contadas dicen ustedes. Y la vergüenza agotada. No, porque después de esto vino un tuit donde él decía negaba haber dicho eso. Puso la palabra. Sí, desmiento. Desmiento haber dicho lo que dije. ¿Cómo va a decir si lo dijo él? ¿Se malinterpretó? Sí, en el audio es claro. Es cierto que viene esto una conversación donde la periodista que es Mario O'Donnell que lo entrevistaba. Lo hizo entrar por el augeo. Sí, también ella había dicho que tenía que pedir Messi disculpa o el capitán tenía que pronunciarse, una cosa así. Entonces, se coincidió con vos y está bien, pero lo dijo. Lo dijo. Independientemente. pero después lo reafirmó. Sí, no, no, lo dijo. Y le dio a Chiquitapia también al médico que Chiquitapia no estaba pensando. Pero Mario O'Donnell fue la que lo fue llevando. Pero como yo te digo una cosa hoy, al rato te digo la otra, acá no hay ningún problema. No hay ningún problema. No, sí. Garro, una hora después, dos horas después, dijo exactamente, no de ninguna manera dije que tenía que el capitán pedir disculpas. Dijo eso. Bueno, Garro, que parece ser, digamos, según el guardo dance tiene que ir. Tienes para contar. Sí, 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 de un momento para otro van a oficializar salir. de lo que dijo Garro? Digámoslo. ¿Qué es lo que está mal de lo que dijo? Está mal que Messi pida disculpas. No, no es que está mal. No creo en eso. Yo no creo que me lo pregunto porque no creo que me lo pregunto. Ahí está. ¿Cómo dice? Ahí está. ¿Cómo dice? Dice Julio Garro, desmiento categóricamente que haya solicitado a Messi que pida disculpas. Sería una falta de respeto a quien nos honra perfectamente con su calidad humana y deportiva. Y Gordo Dan es uno de los más seguidos por todo esto. Gordo Dan es como el Gordo Dan es como la princesa roja de Alicia en el País de las Maravillas el que dice que le corten la cabeza. Claro, él los señala, los marca. Los marca y después aparece. Él es el que dice. Se caen todos los trolls después. Sí, por eso los marca. A mí me parece indigno. No nos olvidemos que era carro. Hizo lo mismo, el chico Gordo Dan hizo lo mismo con Fernando Vilela a quien le detectó ese me gusta en un tuit de Martín Lustó. Entonces lo señaló allí en Twitter y después vino la salida del secretario de Bioeconomía. Sí, yo no estoy de acuerdo con que Messi tenga que pedir. Disculpa, Pablo, vos estabas preguntando. No, para nada. Pero digo, hablemos no. Lo damos por sentado. Pero estamos de acuerdo que no estuvo bien lo de la selección. No, eso también lo hablábamos. Yo en eso, de hecho lo manifesté, no creo que haya estado bien, pero Enzo Fernández que es la persona señalada y quien habilita su teléfono y muestra esa situación, él se hace cargo, se hace responsable y dice no hay ningún tipo de excusa. Me pareció perfecto el descargo. Pidió disculpa. Ya está, el tema se agota ahí. Pero aparte me parece el descargo que no deja lugar a dudas el de Enzo Fernández. Me parece que fue un muy buen descargo el que realizó. Y el club le hace pedir disculpas, eso está claro, ¿no? Sí, hoy nos comentaba Marcelo D'Aloys, nuestro corresponsal en Europa, que la ministra de Deportes de Francia se pronunció sobre este tema lamentando, bueno, lo que pasaba con la Argentina y los cánticos racistas. O sea, esto está tomando un tenor de índole diplomático y... Eso ya me parece exagerado. no, pero ya te digo, ¿a qué voy con esto? ¿A qué voy con esto? Me estoy acercando, pero me parece exagerado. Bueno... Va a terminar diciendo lo que yo dije ayer, pero no... Como garro. Va a terminar como garro, pero tarde en tortillar, pero al final tortillea. Las más altas esferas también de nuestro gobierno se están pronunciando al respecto porque acaba de tuitear la vicepresidente de la nación, Victoria Villarruel, cuestionando a los franceses. Sí. Un patrioterismo por todos lados ahora. Sí, si lo tenemos lo leo, pero mencionando a los de la independencia. Ahí lo tenemos a Victoria Villarruel. Bueno, Victoria Villarruel que dice, Argentina es un país soberano y libre, nunca tuvimos colonias ni ciudadanos de segunda. Nunca le impusimos a nadie nuestra forma de vida, pero tampoco vamos a tolerar que lo hagan con nosotros. Argentina se hizo con el sudor y el coraje de los indios, los europeos, los criollos y los negros como remedios del valle, el sargento Cabral y Bernardo de Montiagudo. Ningún país, colonia lista nos va a amedrentar por una canción de cancha ni por decir verdades que no se quieren admitir. Basta de simular indignación, hipócritas, Enzo, yo te banco, Messi, gracias por todo, argentinos, siempre con la frente alta, viva la argentinidad. No solo que renunció, sino que está picando piedras así que si a la ministra de deporte de Francia le había molestado en lo que se escuchaba de fondo en el video, imagínese cuánto parecía esto, ¿no? Un exceso total. Una pesadilla. Un exceso. Que la vicepresidenta haga esto. No, no, no. Seguimos sumando amigos. No, un exceso. Pero claro. Por eso le da una vergüenza. Lo que va a hacer volver a ese club porque entre sus compañeros hay algunos que... Les recomiendo a todos que escuchen la manera que le respondió Giorgia Meloni a dichos parecidos. No es lo mismo Giorgia Meloni que Enzo Fernández. No la estoy poniendo en el mismo lugar. Pero hubo un sesgo también moralista de Francia hacia Giorgia Meloni y les recomiendo que lo vean, lo busquen en las redes sociales porque está... No obstante, lo que hacen mal los otros no justifica algo que está mal. No, no, es que no es... Porque es el análisis. Mirá, si estos cantaron esto, si los franceses le cantaron esto a Messi, si los alemanes cantaron esto... Bueno, vos tenés que tener altura también. Para ser francés y pararte en la moralidad para descalificar a los demás... Eso está mal. Bueno, perdón. Tienes que asumir lo que sos. No está bien lo que hicimos. Pero nosotros tenemos que mirarnos a nosotros. Lo que hizo Enzo Fernández está perfecto. Es un canto de cancha. Si eso no lo discutimos. Es un canto de cancha. Y lo que él hizo el descargo... Está mal siendo un canto de cancha. El técnico de la selección, la selección... Le cantaron a Messi, se le rogaron y salimos nosotros a decir ¿Por qué nos expide el gobierno nacional y Francia? ¿Por qué la FIFA? ¿Hicimos algo? Hubiese estado horrible que el gobierno nacional se mete en eso. Pero por supuesto. Y eso es lo que están haciendo los franceses. Y lo estamos diciendo. Y está mal. Es espantoso. Está mal. Vamos a cambiar el tema. 34 días sin Loan nos vamos a Corrientes porque bueno, hablan todos. Lo que decías, Guillermo, lo mencionaste y también quiero destacar porque ya hay otro ex policía o ex comisario detenido que suman ocho y también se llamó porque se mencionó a un senador de la provincia de Corrientes en el día de hoy. Está citado a declarar. Claro, citado a declarar de manera urgente porque... Cercano al gobernador Valdez. Cercano al gobernador Valdez porque se lo vio involucrado. Dejuntos por el cambio. Recordemos Valdez de dónde viene. Del radicalismo. Sí, una vez. Recordémoslo una vez. Cada 100 recordadas del generismo y del peronismo que hacen todas cosas malas, recordemos una vez que son de otro partido. No debería tener ningún tipo de incidencia de dónde viene, digamos. Por eso digo, le estoy dando el 100 a 1, ¿le queda bien el 100 a 1 o necesita 1000 a 1? No. Si necesita 1000 a 1, hacemos 1000 a 1. Ninguno, ninguno. No, porque... No me modificaría. No, a usted le he escuchado decir el concejal K que fue corrupto. Y de acá, cada vez que no nombra a Valdez, embarrado... No, no, no. No son de ningún partido. No son de ningún partido, no vienen de ningún lado. A mí no me interesa si es K. Y la PJ se lo pone a todos. No me interesa, no me interesa. Si es K, si es el PJ, si es el buen incidencia. No me digas eso porque yo lo escucho de ponerle en la K. No, pero a lo mejor tenía referencia. ¿Querés que le pidamos la cinta a Gonzalito? No, a lo mejor porque hacía referencia al hecho, a lo mejor no. A lo mejor tenía alguna incidencia. Dale, sé bueno, Mariano. Ustedes, mano. Ustedes, mano. Sé bueno. Vamos a escuchar al cura, al cura de Goya de la localidad donde nació Loan. Bueno, que expresa más o menos lo que vemos todos, Que es un circo. ¿Te puedo hacer un gesto, no? Gran circo. Un circo que nos cansó a todos. ¿Circo de quién, padre? De todos. Ya estamos re cansados. El pueblo está cansado, la gente está cansada. Estamos cansados de que el niño no aparezca. Todo el resto, todo el resto, si se sigue haciendo es circo porque no aparece el chico. ¿Está enojado con el gobernador, padre? ¿Enojado con el sistema? Con el sistema corrupto que tenemos. Con el sistema, el entramado que hay acá. Acá hay un entramado terrible. ¿Cómo cuando se pierde la vaca de un estanciero rápido sale todo y encuentra la vaca? Ahora se perdió un niño y todavía no lo podemos encontrar después de, ¿cuántos? 32 días. Bueno, hay indignación, ¿no? También la marcha de la gente que sigue marchando, pero me parece que ya comienza a verse todo mucho más complicado por lo que tiene que ver la intromisión de la justicia, de las fuerzas de seguridad. Imposible, más complicado. Más complicado. Con todos los riguetes que ha tomado la historia. De hecho, es curioso hasta los credos religiosos que hay en la zona porque hay una iglesia que son sacerdotes que no responden a la iglesia católica que pertenecen a una orden que el Vaticano los desconoce y que son quienes encabezan todos los días las marchas allí. ¿Este que escuchamos? No sé si es él, pero sí hay una orden instalada en esa zona. ¿O sea que te vendría a ser un cura que no es cura? Claro, que no... Pero tenía todos los... No le falta nada. Pero pueden casarse y demás. Hay una nota muy interesante que hizo Germán de los Santos, el colega Rosarino que está siguiendo el caso y cuenta todas estas cuestiones que son realmente... Muy llamativas. Muy llamativas. pero que son muy propias, ¿no? Del norte. Son frecuentes. ¿Calle iglesia? ¿Calle cura que no son cura? No, no, pero que hay distintas comunidades que se asisten de manera cultural y que no son dentro del organigrama de la iglesia en distintas localidades pequeñas en el interior del país, sí, y son fundamentalmente en el norte. Hay muchas creencias que no están ligadas. Ah, no, no, en ese sentido, no sé, iglesias truchas, digamos. Iglesias truchas, sí. No, 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 en ese sentido. Que para mí son dos cosas distintas. Claro, no, no, yo hablo de la iglesia. El hábito me parece. No, no le faltaba nada al hábito. Se llaman sacerdotes veteros con B corta, tienen varias diferencias con los de la iglesia católica y si bien se encuadran dentro de esta denominación se caracterizan por rechazar el concilio vaticano primero. Bueno, y de hecho, Jorge, que es uno de los sacerdotes que encabeza todos los días las marchas allí en 9 de julio, está casado y viste como un cura con una satana azul. Sí, ahí tenía una satana azul, sí. A ver si lo vemos. Lo dijimos acá en algún momento, no tenían nada, nunca tuvieron nada. Nunca tuvieron nada. Y qué difícil que es, ¿no?, a la distancia poder entender. Pero Pablo, ¿algo hay porque lo hicieron renunciar al ministro de seguridad de la provincia? Bueno, hubo una denuncia presentada. de dónde estaba el niño. Lo otro es, lo que está a la vista es un fracaso absoluto de la investigación, de las autoridades, que de eso se trata, que trataron de llevarlo por algún lado por intereses, no había nada ahí, andás a ver si no tendrán que ver algo con las pruebas que se fraguaron, lo del botín sitio y demás. ¿Es casual la ausencia de Patricia Bullrich sobre este tema en los últimos días? La presencia. La presencia. No, la ausencia. La ausencia, claro. La ausencia. Se pegó. Hace una semana que no habla del caso. Que no aparece ella. Que no aparece ella. La última fue cuando los padres la visitaron. Exacto. La visitaron a Milet y no los atendieron. Yo no sé si les pasa a ustedes, yo tengo una sobresaturación informativa con el caso que ya no entiende nada. No se entiende nada. No se entiende nada. Y ahí caen más actores. Yo les recomiendo a los colegas de Buenos Aires que se dedican todo el tiempo que nos hagan un cuadro sinóptico para quién es la velina, todos los que están apareciendo, porque todos los días aparece uno nuevo y que vos decís, ¿esta gente de dónde salió? Y lo nuevo de las últimas horas fue justamente la detención de un ex comisario y el llamado a declarar de un senador. Próximo Maciel del ex comisario. Claro que, bueno. ¿Quién es Maciel? Maciel es el comisario del pueblo que premiaron. El primer comisario del ex comisario. Al que acusan de plantar las pruebas y desviar de investigación. Lo jerarquizaron mandándolo a un lugar más chico. A aquel que ya tenía. Bueno, y todo esto surge después de la nueva declaración de la tía Laudelina, donde negó sus propios dichos, o sea, la hipótesis del accidente y acusó a quien era su abogado de haberla presionado para que diga eso del accidente. Sí, sí. En este caso piden la contratapa de Soriano en Página 12, ¿no? Y el abogado fallecido. Que se investiga en qué... Sí. Y el perro fallecido. Y el perro. Por ahora fue noticia hasta el perro de los K9 de búsqueda que había participado. En la búsqueda había encontrado los primeros rastros del nene en el campo de la abuelita que... Bueno, murió el perro y ya había toda una elucubración en torno a por qué había muerto el perro si no había algo detrás de la muerte del perro. A mí me parece que se ha disociado lo más importante que es Loan a toda la historia. Pero qué difícil que es a la distancia, ¿no? A toda la historia, ¿no? Me parece que es mucho más que se entienda vendible y televisable y consumir todo lo que pasa, ¿no? En toda la historia, los nombres, quién es uno, quién es otro. Que en realidad es la búsqueda de Loan. Lo de Loan no hay nada. No hay nada de lo que dice... No hay una pista firme. Nos podemos hacer la pregunta aunque parezca... Interesa. No, lo están buscando a Loan. Bueno, por eso. Lo están buscando. ¿Tienen algo donde buscarlo? No, no, no. ¿Alguna pista? ¿Están tirando hilos? O están viendo quién es sucio a la investigación que puede decir alguien es otra forma de buscarlo. Pero lo estarán buscando al pibe. Yo creo que va más por ahí que... Los padres se acostarán a la noche sabiendo que lo buscaron durante todo el día al pibe. No lo sé. Bueno, es un caso realmente tremendo que lamentablemente se va a meter. Simplemente para mencionarlo no lo vamos a charlar pero lo vamos a escuchar el gobernador de la provincia de Tucumán, Osvaldo Jaldo, que está envalentonado con una reforma profunda de la constitución provincial que tiene que ver por ejemplo con sacar la ley de acoples que lo hemos debatido aquí largamente y que... Bueno, si es necesario que no haya reelección en Tucumán para el gobernador. No tiene que haber más reelección en Tucumán, aprovechemos y lo hagamos en este periodo. Si hay que eliminar los acoples, aprovechemos y lo hagamos en este periodo. las leyes que realmente sirvan para que la comunidad viva mejor. Por eso creo que hay que animarse a una reforma profunda y de fondo. Y este gobernador es el primero que está dispuesto a acompañar las reformas profundas y de fondo en este mandato. ¿Aunque usted no pueda ser reelecto, gobernador? Aunque yo no pueda ser reelecto, estoy invitando a todos que vamos a una reforma de fondo en la constitución de la provincia de Tucumán y en las leyes vigentes. Bueno, un gobernador que pretende reformar allí políticamente. Que lo pueda hacer además porque tiene mayoría absoluta en la legislatura y podría avanzar hacia una reforma pero lo que quiere es conseguir el apoyo del resto de los bloques para avanzar en la reforma política y algo que tanto se cuestiona en Tucumán como es el sistema de los acoples. Sería muy bien que lo cambien, ¿no? Pero sí. Bueno, vos Martín estuviste presente en la cobertura. Hoy Javier Albarrací y nuestro compañero nos comentaba lo que son las mesas, los cuartos oscuros. La última elección que se había suspendido, ¿te acordás? Sí. Después tuvieron que ir a otras provincias a buscar imprentas para que imprimieran las boletas. No, no. Y bueno, el tema muy conversado es el tema de las reelecciones. Hay provincias que no puede haber reelección, otras que avalan. Mendoza no tiene reelección. Mendoza no tiene, exactamente. A los minutitos finales. Bueno, mi dato final. Empezamos hablando de esto, de lo que puede implicar la elección en los Estados Unidos y del impacto que puede tener en Argentina. Hablábamos de la posibilidad de Joe Biden que se había abierto una puerta para que se baje de la candidatura. Es noticia de último momento. Ha dado positivo de COVID. Con lo cual... Perdón, Pablo. ¿Joe Biden? Joe Biden. Acaba dado positivo de COVID. Algunos ven allí una elegante puerta de salida para que abandone su candidatura. Bueno. Lo que sea ya es noticia, que tenga COVID. Sí, sí. Una mensualidad de noticia, ¿no? Es que si siguen pie van a perder la candidatura de Joe Biden. Lo que sigue a eso, que está muy bien, es, hay alguien que le pueda ganar dentro de los demócratas. Y no aparecía, ¿no? A Donald Trump. No, entre quienes están en la política activa. Claro, no aparecía. Tenemos el tuit de Giorgia Meloni. Vio como la producción responde rápidamente. Era un dicho televisivo. A lo mejor es lo mismo. Bueno. Todo lo se puede. No, no, no. Si, si, si. Ahí está, ahí está. Ahí está. Eso. Pero van a tener que ponerle el audio. No, coméntenle usted. No se lo guarda. No, no, pero hay que escucharlo. Está con la traducción. Hay que escucharle. Está con la traducción. No, lo que dice... La traducción es un bambino que trabaja en una minera d'oro en Burkina Faso. El Burkina Faso es una de las naziones más pobres del mundo. Per el Burkina Faso que ha l'oro, la Francia stampa moneta coloniale. En cambio pretende que finiscan en las casas del tesoro franceses el 50% de todo que el Burkina Faso esporta. L'oro que este bambino se infila en un cunicolo para tirarla fuera finisce por lo más en las casas del Estado francese. Entonces, la solución no es prender los africanos y los llevarlos a Europa. La solución es liberar el África de ciertos europeos que la disfrutan y que permitan a estas personas vivir de lo que tienen. Bueno, ahí está. Escucho la frase final. La solución no es eliminar los inmigrantes africanos que ven a Europa sino liberar a África del colonialismo francés. Esto fue en respuesta de Giorgia Meloni a dichos parecidos del establishment francés que ahora le tocó el turno a Enzo Fernández. Martín. Bueno, el amor es más fuerte. A ver, decía la canción. Bueno, parece que lo comprueban en una encuesta que realizaron en la Universidad de la UBA el informe de creencias que se hace año a año y que releva algunos datos interesantes. Bueno, lo pueden consultar por completo, pero aquí preguntan sobre la elección de la pareja y la preferencia política. Dicen, ¿usted podría estar en pareja con una persona que tiene ideas políticas opuestas a las suyas? Bueno, el 69% dijo que sí y el 27% dijo que no. El dato llamativo y que se celebra es que el porcentaje de sí ha crecido respecto a las mediciones anteriores. Es decir, que hay más gente tolerante con este tipo de cuestiones o que deja de lado las creencias políticas a la hora de buscar una pareja. Hay otra placa vinculada con esto que habla de la polarización y relaciones personales, ya más allá de la pareja y bueno, allí lo que se ve es que el 59% de la gente dice no condicionar sus relaciones personales a las creencias políticas, el 41% dice que sí y allí se ve la cuestión por edades y por año, ¿no? Y en general la gente más joven es la que menos condiciona las relaciones personales a las cuestiones políticas y esto ha ido decreciendo a lo largo del tiempo. Así que, bueno, parece que estamos evolucionando como sociedad. Acuerdo esta encuesta que realizan desde la facultad de... ¿Usted tiene algún amigo peronista? ¿Eh? ¿Usted está dispuesto a convivir con... No, yo quiero decir que empecé en una relación que perduró en el tiempo bien polarizado y ahora pasaron cosas... Le ha conquistado la mente. Pasaron cosas. ¿Usted, Pablo, está dentro del 69%? Y estoy más feliz ahora que antes. Mire usted. No me tocó la experiencia, ¿no? Que me parece que puede ser una falla que puede tener esa encuesta que es muy interesante, pero hay que vivirla, ¿no? Decir si lo haría. Sí, estaría dispuesto. No me tocó jamás. Yo sí estaría. ¿Usted, Marina? No, creo que no. Radicalizada. Martín, sí. El mío fue militancia. Tremenda. Militancia que empezó con los libros. No te creemos. No, Guillermo. No te creemos que puede ocurrir eso. ¿Podemos cerrar el programa ahora? No, ya va por teléfono. Empezó con los libros. Depende, depende que ideas políticas. Empezó con los libros, pasó a la música y después entró a la militancia concreta de... No está bien eso. Nos despedimos. En este momento está en vivo el presidente Javier Milley conmemorando a Jiménez. Bueno, ¿saben una cosa pero no es menos importante? Esta encuesta empieza con las cuestiones que más consenso generan con los argentinos y nueve de cada diez dicen que la democracia es lo que más consenso genera. Qué bueno. No se nota a veces. No, en la democracia estamos... Casi nadie quiere... Casi, casi, casi nadie quiere bajar los pies del plato de la democracia. La primera nota que presentamos hoy... Si son, son muy... Espero, nueve de cada diez espero y ojalá sean diez de diez. Ojalá. La música no está tapada porque no está enlizando. Chao. Nos vemos.